hoy nos encontramos donde la fruta es agria pero la gente es dulce en el limón de villa gonzález hoy en compañía de la vicepresidenta de la república la señora raquel peña estamos inaugurando los proyectos de rehabilitación de redes e iluminación impactando a más de 350 familias acompáñanos a conocer algunas de esas 350 familias don alejandro y usted muy bien gracias y usted bien cuénteme cómo le ha ido después que de norte readecuó las redes estamos muy contentos el negocio funciona mucho mejor en los equipos funcionan excelentes antes teníamos que usar la planta también tenemos que usar inversores hoy no tenemos que usarlos así es que estamos sumamente satisfechos del servicio que tenemos ahora eso es lo que queremos don alejandro pues muchas gracias y que le estoy haciendo excelente con su producción muchas gracias y usted también gracias gracias por la visita dímelos el luis creo que buscamos el fresquito para ahí pero que no te calienta pero como así de aquí después que le denoté puso la 24 horas aquí está todo frío antes todo tenemos que usar elevadores para que la luz funcionara bien y algunas veces planta eléctrica pero ahora no ahora está todo frío incluso tenemos que apagar los fríos para que no se congelen los productos mira no tome refresco mejor bebete ese que está ceniza de ay no jose luís dame un agua mejor a bueno perfecto entonces mira jose luís pues muchas gracias tú sabes cuídate porque hay feliz gracias ok nereida y usted bien bien gracias pero usted se está dando un flow claro para ella ve a raquel mañana que viene a visitar el limón y viene y nosotros vamos a recibirla con mucho amor porque esa es la madre de nosotros pero bien y la energía eléctrica excelente 24 horas antes de la luz la mandaban cuatro horas en la mañana y en la noche a las 8 de la noche volvían y la mandaban y nosotros pasábamos mucho trabajo mucho calor no podíamos tener poner nada en la nevera porque todo se dañaba no tomábamos casi agua fría teníamos que vivir con el calco feo porque no nos daba tiempo ni a secar la iluminación estamos excelente ya de noche como si fuera de día de noche se pueden hacer oficio como si fuera de día todo esto está muy iluminado así nereida pero nosotros estamos muy bien porque mira ahora yo tengo otro rol y yo me puedo sacar a la hora que yo quiera yo me puedo sacar a la hora que quiera y me lo puedo hacer de noche también eso nada más lo hace un gobierno que piense en la gente y como dice el dicho que el que gana el que goza nereida nos vemos luego porque el mi amor lo vemos mañana mañana ya raquel le está viendo ahora que me está viendo así va a bañar con una inversión de 10.3 millones de pesos beneficiando a 350 familias en la colocación de 74 postes 117 luminarias 10 kilómetros de redes de media y baja tensión y 5 transformadores y así es como de norte sigue cambiando la vida de miles de dominicanos esta vez le tocó al limón de villa gonzález el de norte la energía que nos mueve